Las bolsas europeas cierran al alza y el IBEX 35 de Madrid se acerca de nuevo a los 8.000 puntos. Siguiendo lo ocurrido en las últimas jornadas en Wall Street y a la espera de lo que decida la Reserva Federal Estadounidense, el Eurostox 50 de los principales valores europeos terminó con una subida de un 0,2%. Solo el CAC 40 de París acabó plano. El mayor avance correspondió al MIP de Milán con más del 1%. A ello contribuyó las esperanzas de un acuerdo para un supervisor bancario europeo en la cumbre de este jueves y viernes. Por su parte, la prima de riesgo de los bonos españoles a 10 años estaba a punto de descender de los 400 puntos. Finalmente el euro se consolidaba en 1,30 respecto al dólar y el precio del barril de Bren aumentaba de los 108 a los 109 dólares.